los cubanos estamos todos jodidos y lo peor que parecimos judíos saliendo de la tierra que un día nos prometieron hasta otras tierras que estaban ahí nadie nos prometió andamos con esa ese saco arriba de nostalgias que nos hace cada vez más daño con la cabeza aquí el corazón allá o viceversa en definitivas mientras exista el régimen que está en la habana gobernando o desgobernando estaremos todos jodidos cuando liu santi esteban convocó a este minuto por cuba yo pensé un minuto muy poco yo realmente para exigir todo lo que tenemos que exigir un minuto se hace realmente muy poco desde estos micrófonos virtuales nos pronunciamos todos los que estamos fuera de la isla y algunos que están dentro porque casi a nadie le importa con la intención de que las voces se nos oigan ya que cuando tania bruguera trató de hacerlo no la dejaron entonces yo aquí en este país brasil en este gigante latinoamericano que con la ayuda maestra del gobierno del partido de los trabajadores pt se va a hacer un enano mundial yo ya mil también exijo exijo la relación de una nueva constitución nacional para la nueva patria que tendrá que ser construida exijo el reconocimiento social y político a las voces opositoras dentro y fuera de la isla exijo la legalización y el respeto a las opiniones diferentes y claro con ello al pluripartidismo exijo el reconocimiento político y un pedido formal de disculpas del régimen actual por las atrocidades cometidas al pueblo durante 56 años de atrasos exijo la reformulación de los órganos policiales y el desmantelamiento de las brigadas paramilitares tan gentilmente llamadas de respuesta rápida vigentes hasta el día de hoy exijo la libertad para todos los pueblos presos políticos y en la nueva patria la no necesidad de que haya presos de conciencia exijo un nuevo orden migratorio para los cubanos y el reconocimiento del libre ir y venir dentro y fuera de la isla exijo el reconocimiento de las leyes del libre mercado como motor impulsor de la economía la actualización de los salarios las pensiones y los impuestos exijo la inclusión y restricta a todos los cubanos tanto dentro como fuera de la isla en el nuevo orden de negocios en los renglones productivos de cuba exijo sostener relaciones normales con el mundo por el amor de dios tanto económicas como políticas por un gobierno representativo de la mayoría exijo el rediseño político de la isla con el desmantelamiento total del actual gobierno castrista exijo la convocación a elecciones libres a través de un plebiscito donde se escoja el sistema político a ser seguido sin preponderancia de partido político algún exijo libertad de expresión sin posibilidades de represalia exijo libertad sexual racial y política libertad de prensa de prensa protección a periodistas y reconocimiento de opiniones diferentes exijo rediseñar la enseñanza a todos los niveles sin manipular ideas y mucho menos la historia sin adoctrinamiento adoctrinamiento de ninguna índole exijo la posibilidad de escoger a nuestros representantes de forma directa sean de barrio de municipios de provincia diputados senadores y al propio presidente de la república exijo liben libertad de información para todos los cubanos con derecho a internet literatura escrita sin resquicios sin censuras o sin restricción exijo finalmente una nueva cuba para todos los cubanos donde todos podamos soñar disfrutar y vivir sin que nadie nos diga cómo tenemos que hacerlo